Me encuentro a un costado de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en el centro del Paso donde permanecen una gran cantidad de migrantes en espera de asilo político, en su gran mayoría venezolanos. Este domingo que ha venido aquí al Paso de visita el presidente Joe Biden y vemos aquí a unos migrantes de Venezuela que permanecen prácticamente viviendo en la banqueta en la calle. ¿Cuál es su nombre señorita? Catelyn, ¿de dónde es usted? Yo soy de Colombia. ¿Usted es de Colombia? ¿Y cuánto hace que salió de Colombia? Hace seis meses ya. ¿Seis meses? Una larga travesía. Sí. ¿Cuántos países tuvo que atravesar para llegar hasta Ciudad Juárez? Siete países, incluyendo todo el país. ¿Por qué se vienen de Colombia? Sí, porque el sueldo básico ya está más abajo de la canasta potenciada. Y obviamente pues tiempo y dinero es lo que han invertido para llegar hasta acá. La verdad sí, bastante. ¿Y muchos peligros? Sí. ¿Qué nos puede comentar de esta travesía? Pues cruzamos la selva. Yo vengo acompañada de mi esposo. Mi esposo fue agarrado el día que hubo la redada aquí el 3 de enero. Me deportaba a Sonora. A mí me dieron papeles. Fue una larga travesía porque desde que uno empieza a cruzar la selva uno ve muchas cosas. Por ejemplo, hay niños muertos dentro de la selva, personas. Uno ve muchas cosas. Por ejemplo, en México fuimos secuestrados tres veces por los cárceles, pero corrimos con suerte de que nunca nos pidieron dinero. ¿Y su esposo tiene comunicación con él? Sí. ¿Se lo llevaron de aquí? Sí, pero muy poco sí le está en curso. Bueno, viene otra vez camino para acá. ¿Y usted cómo fue que evitó que no se la deportaran? Porque yo estoy en estado de embarazo y por eso no me deporté. Ah, ok. Entonces usted ya la procesó. Sí, migración. ¿Ya está procesada? Sí. ¿Y qué le dijeron? Nada, solamente me dijeron bienvenida a los Estados Unidos. ¿Pero tiene algún papel ya que la ampare para poder estar aquí? ¿Y su objetivo es llegar a dónde? A Nueva York. ¿Tiene familiares allá? Sí. ¿Y cómo le piensa hacer para irse? Estoy esperando a que llegue mi esposo para ver cómo le aceptó a poder llegar hasta ahí. ¿Cuántos meses de embarazo tiene? Cinco y medio. ¿Cinco meses? Sí. ¿Cómo las han tratado aquí en El Paso? Pues ahí, gracias a Dios, han ocurrido con mucha suerte porque así como han venido personas racistas porque dicen que nos vayamos de aquí por solamente ser latinos o venezolanos o europeanos. Dicen que no nos quieren aquí por eso porque somos personas malas y es que hay muchas personas que son de aquí. Y como puede ser demasiadas personas, por ejemplo, la tratan mal a muchas personas, pero ahí sí como hay personas súper buenas que le traen regalos a los niños, nos ayudan a nosotros también con ropa y productos de aseo que nosotras necesitemos. Entonces, ¿ustedes duermen en la noche en el albergue de aquí de la iglesia? Sí. ¿Y sus familiares que están en Estados Unidos han tenido contacto con ustedes? Sí, pues la verdad la única familia que es es mi suegra y está esperando a que llegue mi esposo para poder llegar hasta ahí. ¿Ella dónde vive su suegra? En Nueva York. En Nueva York. O sea que, en dado caso que ya puedan irse de aquí, serían a Nueva York. Sí. ¿Y ese papel que le dio la migración la ampara para poder viajar en todo Estados Unidos o solamente para estar aquí? No, antes de salir me dijeron que eso me amparaba para viajar por todo Estado. O sea, ¿usted está solicitando asilo político? Pues no, no asilo, no lo pedí. Yo mismo me hicieron el proceso y me entregaron el papel. Y me dijeron que con ese papel ya estaban paradas para viajar por el deporte de los Estados Unidos. ¿Y le dieron alguna fecha para otra cita o algo así? Sí, para el 3 de marzo. El 3 de marzo. Bueno, pues le deseamos que todo le salga de la mejor manera posible, que logre reunirse con su esposo. Bueno, pues, algo que desea agregar. Gracias. Desde la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, para JuárezEsDeporte.com, Carlos Mario Colmenaro.